Mis amores, siéntense ustedes a Yaya Marinende, les digo por redes sociales que soltaran cucharas. No, para sentar, chévere. Sí, siéntense ya porque les tengo un escándalo, impecable, maravilloso. Pues resulta que Lamar, ¿recuerdan a Lamar? Claro, obvio. Lamar estaba serena, serena estaba Lamar. No, en este caso ya no sabe quién es. Esta es Lamar, la hermana de Sandra Muñoz, que fue señorita Caldas 2008. No hizo nada. Que no hizo nada, que intentó cantar, tampoco le funcionó. Que estaba casada con un futbolista, ¿no? Con Dairon Moreno, pero aquí nosotros la amamos, obviamente. Se nota, sí. Pero sí, claro que sí, uno que reconoce su talento, no quiere decir que no. Pero ojo pues, resulta, mis amores, que ella hace unos días protagonizó un escandalito que todo el mundo acabamos... Pues sí, mis amores, nosotros la buscamos, hablamos con ella, nos contó su historia. En el escándalo hubo, ojo pues, asado, cuchilla, policía, sangre, licor. Mis amores. Y Lamar no lo contó todo. Miren esto. Muchos han especulado sobre la relación sentimental de la modelo Paisa, Marcela Muñoz, y el futbolista del Atlético Nacional, Dairon Moreno, quienes llevaban una relación de seis años. Tanto el futbolista como la modelo han sido muy herméticos sobre el tema. Hoy Lamar, como es su nombre artístico, habla por primera vez de su situación. Estoy sola, sí, tomé la decisión, pues, de no continuar más con el papá de mi hija, porque, pues, en este momento quiero darme paso a que Marcela Muñoz crezca como mujer y crezca como persona, ¿no? No quiero que suene como que estoy sacrificando mi hogar por ahora mi carrera, ¿no? Obviamente, pues, todo en la vida es una etapa, todo en la vida son ciclos y todo en la vida son procesos. El ciclo del y yo y el proceso como pareja, como convivencia, creo que ya terminó. Hace un año se habló de una ruptura, pero Marcela salió besando a su esposo desmintiendo los rumores y desde hace seis meses se volvió a hablar de una posible separación. Entonces, ¿hace cuánto tiempo realmente la pareja se separó? Un par de mesesitos. La verdad es que en ese tiempo nosotros nos separábamos, seguimos, hablábamos, pero estoy feliz, estoy súper tranquila. Yo era una mujer que a mí me trataban de llamar, mira que esto, yo, nada, o sea, me hacía la U, me hacía la loca que no era conmigo. Yo que ha sido muy hermética, esta es la primera vez que hablas del tema. Sí, es la primera vez que hablo del tema, pues, porque como que todas las personas del medio llegamos como a un punto donde, ay, queremos que la vida personal se nos respete un poquito. Este año se filtró un video de Dayro en compañía de unas mujeres. Esto dio pie a todo tipo de conjeturas. Estábamos un poquito como desgustados y me imagino como hombres salen, se divierten, gozan, pero ahí estaban mis sobrinos. Quizá fue una de muchas peleitas que tuvimos como pareja, pero pues nunca le presté atención a eso, ¿me entiendes? Como te digo, las mujeres están en todos lados. Quien tiene que respetar es el hombre a la mujer, no fulanita, ni pedrita, ni sutanita. Porque qué pereza uno como mujer andar atrás de 30 mujeres haciéndole a todos los reclamos. ¿Cómo está la relación con él? No ha sido fácil. Tratamos, como mi hija cumplió años hace poco, entonces siempre tratamos como que manejar la relación bien, pero llega un momento que la balanza se cae. ¿Habrá posibilidades de reconciliación? No, la verdad no. Ya cuando no se puede, pues no se puede. ¿Por qué Lamar tomó esa decisión tan radical? Dayro es un hombre que le gusta excesivamente la rumba y la fiesta, y pues uno como mujer llega un momento que ya no es partícipe de eso, hay otras prioridades en la vida. Esta publicación prendió todas las alarmas, pues empezaron las versiones. Algunos supuestamente decían que Dayro había atacado a Marcela. Otros aseguraban que fue Marcela quien lo había atacado con un cuchillo en medio de un asado y al calor de unos tragos, y que Dayro solo trató de defenderse. Todo se desprendió de un mensaje, porque a mí me hizo una cirugía de reconstrucción de nervio. Yo me corté con un cuchillo, sí, estábamos en compañía de unos amigos, me corté, estábamos haciendo un asado. ¿Y estaba Dayro ahí? Sí, Dayro estaba ahí. O sea, ¿todavía no se habían separado? Sí, no nos habíamos separado. Es que nosotros estamos en un tira y jala. Sí, pero todavía no nos habíamos separado. Obviamente él estaba ahí, y pues llegó el tema de la policía, porque los vecinos llamaron, obviamente esto fue demasiada sangre. Si hubiera sido un accidente, tú me dices que fue un accidente. Bueno, fue una discusión, sí, obviamente, pero pues ahí, de ahí a otra cosa, ya lo que te digo, te dejo el beneficio al lado de ti, y a 8 millones de televidentes se lo voy a dejar también. Como que si hubiera sido que me machoqué el dedo con la puerta, con el cajón, fácilmente te digo que me machoqué el dedo con la puerta y con el cajón. Yo pienso que en la vida hay tiempo para todo, y este no es el momento para yo hablar más allá de un tema como tan personal. Lo que sucedió en ese asado, ¿sería el detonante? No, no fue, ese no fue el detonante, no. El detonante son muchas cositas, todas esas pequeñas cositas van creando una bola gigante de nieve, que ya cuando tú menos piensas, ya perdiste el control de esa bola gigante de nieve, y o es una de dos, o esquivas la bola gigante de nieve, o simplemente te sigues chocando con la bola hasta cuando tú quieras y lo permites. ¿Cuál será el atractivo de los futbolistas que siempre están con bellas mujeres? No sé, algo tendrán, no sé si es que, no sé, no sé si es que la meten bien, no mentira, no, no sé. No, mentira, no sé, no sé, no sé, tiene su sex appeal. Yo a estas alturas de la vida me pregunto, ¿qué tiene? Es verdad, por más feito que sea, a mí me jodían mucho con Dayro, me decían, ah, que la plata, que esto, que lo supo. Mánica, yo conocí a Dayro con una mano delante y una atrás. Sí, yo me enamoré de él, aparte él para mí se convirtió en un reto, ¿me entiendes? Fue un reto en todo el sentido de la palabra, y fue un trabajo fuerte, yo, para nadie es un secreto que la vida de Dayro es una vida antes de Marcela Muñoz y después de Marcela Muñoz. Súper indisciplinado, fueron seis años y medio, duros, 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 que no te voy a decir que no estuve a punto años atrás de tirar la toalla, pero fueron duros, fueron sudados. Ay, Diosito Santo, ahí están las declaraciones en labios de su propia protagonista, a ella muchísimas gracias, muy sincera, la anoté muy bien, además está bellísima esta mujer, es increíble. Yo sí, ellos son el amor de la vida, no hay nada que hacer, lo que pasa es que hay amores tormentosos, hay amores tóxicos, hay amores que no convienen, pero son amores, es tan difícil. Ay, Diosito Santo, Marc. A ver, yo sí, yo sí creo que llegó el momento en que Lamar tomara esa decisión, porque aguantarse seis años y medio con una persona que tiene un desorden de vida, y a quien admiro como futbolista. Según ella, ¿no? Sí, según ella, sí, no, pero es que a Dayro se le ha escuchado mucho de escandalito en mi amor, fuera del matrimonio, bebé, o no, Mariah. Yo pienso que, primero, vimos bastantes declaraciones, acabamos de ver bastantes declaraciones, si le pararon bolas a la nota fue una detrás de la otra. Sí. Y segundo, conclusión de esto, yo pienso que Marcela empezó a amarse más a ella misma, y empezó a valorarse más a ella misma, y se nota claramente que ese es el lugar que ella se está dando a ella misma, y ya no tolera como opción A, B o C, el hecho de que un hombre tenga que ser peleado, o tenga que ser compartido, o inclusive tenga que aguantarse cualquier tipo de abuso, sea físico, sea moral, sea psicológico de parte de nadie, y yo te felicito por eso, Marcela. Y cabe resaltar lo absurdamente hermosa que eres, porque eres una mujer divina. Sí, entonces, mejor dicho. Yo sí le tengo una mala noticia, Marcela. Ay, me encanta. Amor de feo no tiene cura. ¿Qué? O sea, le está diciendo feo a... No, 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 no lo tengo que decir yo, las cámaras no mienten y ella lo dice. Pero te voy a decir una cosa, Francolano, como afortunadamente todavía quedamos gente que nos enamoramos de las personalidades y de las almas de las personas, y no únicamente de un físico en el que esté enamorado. ¿Cómo no? Bueno, entonces, eso no es problema de ustedes. En todo caso... Pues no los publiques, te encantan los arrancaos y los feos. En todo caso, a mí me parece que de todas maneras... Oye, sí, verdad, un arrancao tiene toda la razón, a Francolano, chócala. Oye, páramo, hola. En todo caso, a mí me parece que a este cuento... ¡Le falta un pedazo! ¡A este cuento le falta un pedazo! ¡A este cuento le falta un pedazo! ¡A este cuento le falta un pedazo! ¿Y saben por dónde? A mí ese pedazo me está faltando como por el lado del asado y el cuchillo. Sí, sobre todo, Marivinde, porque a mí me habían dicho, la Mar se metió un curso de carnicería y cocina. Pero esa es la versión que ella muy amablemente nos está entregando y se lo agradecemos muchísimo y a la gente hay que creer. Pero ven, simplemente ella quiere hacer su separación en paz y es lo que notamos en estas declaraciones. Ella no quiere entrar en conflicto, no quiere entrar en polémicas, no quiere abrir la puerta a un debate, ni con él, ni con nadie. Y simplemente quiso dar unas declaraciones, exorcizar tal vez algún momento muy incómodo de su vida, pero hasta ahí y gracias. Bueno, pero listo, vas a quedar más arrepentida que un tatuado, mi amor, porque lo de ese brazo no se quita. Yo le digo a dónde lo quita, no te preocupes.